El martes 9 de enero de 2018 Nos encontramos en Demastien en las fiestas del Señor de los Rayos A continuación vamos a presenciar la peregrinación de Don Palacio Durango Primeramente viene la danza de mieleras La Perla Danza de Puma La Perla Mieleras ¡Vamos! 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 A continuación la danza de Matlachines de los Divinos NG de San Felipe de Gomez Palacio Blanco ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échale picudo! ¡Órale, picudo! ¡Eso! ¡Échale picudo! ¡Eso! ¡Vamos, cabrón! ¡Échale pescadito! ¡Vuélcalo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡ borderlinies! ¡ ihan saludo! ¡No era yo! ¡Gracias! ¡Hon doublo! Já no iba a acercar más. ¡Gracias, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Pescadito! ¡Pescadito! ¡Échale espudo! ¡Gracias, por ti o vas? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Grupo de danza Los Peques Grupo de Los Peques En la colonia Pandeyala en Tolón, Aguila Grupo de Los Peques 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!